Padre nuestro del High Energy Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea nuestro High Energy Déjanos escuchar el vitalo disco En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestra sesión diaria de alta energía No nos dejes caer en la tentación de otros géneros musicales Perdón a los que quieren que escuchemos el reggaetón y duranguense Y líbranos de la cumbia y la salsa Amén 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 Mundo Cello en los ojos y no dejo de pensar Que me ha dolido en verdad Esas palabras, esas caricias que no están Yo necesito tan solo un poco más ¿Acaso tú no podrás? Amor, ¿dónde estás? Yo siento amor, cada día me pierdo más No necesito nada Tan solo un poco más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Mis sentimientos no son de hierro Ya no los dañes más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Son los errores y la distancia Que nos separarán Cielo en los ojos y no dejo de pensar ¿Qué fue lo que hice tan mal? No puedo soportar Puedes decirme si esto continuará O solo te marcharás Amor, vuelve ya Yo siento amor, cada día me pierdo más No necesito nada No necesito nada Tan solo un poco más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Mis sentimientos no son de hierro Mis sentimientos no son de hierro Ya no los dañes más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Son los errores y la distancia Que nos separarán ¡Suscríbete al canal! 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 Esta prisión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo podrán estas fotos salvarme? Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando es el daño, no puedo estar sin ti Estar esperando es el daño, no puedo estar sin ti Pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando es el daño, no puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti No puedo estar esperando es el daño, no puedo estar sin ti 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 Si tú te vas, yo me dejo mi soledad, amándote Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote No digas a Dios, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de Dios y nadie me dio tanto amor como yo Es que tú te vas, tú te vas, que te vas, un beso más Una sonrisa que quedaba atrás Me dejaste amándome o abandonándome Sabes me irá un poquito más Qué tristeza me darás si te vas La noche llegará, tan larga y fría, melancolita Los días se dejarán, en blanco brillado, un calinario No digas adiós, la vida se queda parada, es un chiquití Es por tan lejos, nunca podrás olvidarte de mí Y te vas, que va a ser, un poquito, un poco, un pase Un beso más, una sonrisa que quedaba atrás Me dejaste amándome o abandonándome Sabes me irá un poquito más Tristeza me darás si te vas Tristeza me irá un poquito más 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 No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos y nadie me dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a ser? Un poquito poco va a ser Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más donde, o abandonándome, sabe de ir a un poquito más Si te vas, qué tristeza me darás, si te vas Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás En tu mirada Eres como un vuelo En tu mirada Y te cerrar ya de golpe Los amigos Continuo deseo No vuelves más No me extrañan nada No me extrañan nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extrañan nada de ti Nada, nada, nada Nada de ti De ti Nada, nada, nada No me extrañan nada No me extrañan nada No me extrañan nada de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!